Colón está cambiando y nosotros seguiremos cumpliendo con Colón. El crecimiento económico, el desarrollo del sector logístico, industrial, comercial y tecnología del país requieren el fortalecimiento de la matriz energética. Necesitamos contar con energía segura, asequible y confiable que permite desarrollar el país respetando el ambiente y la calidad de vida de los panameños. Para lograr estos objetivos, nuestro gobierno promueve un proyecto de ley que sienta las bases del marco regulatorio para la explotación del gas natural como fuente de energía. El Estado panameño puso en marcha un plan de diversificación de la matriz energética que incluye el gas natural como una nueva fuente de energía suplementaria a la hídrica de la que proviene más del 50% de la energía que se produce en Panamá. Con estas obras y las que respaldan el desarrollo de energías renovables estamos en el camino correcto, producción de energía limpia y segura. Estos proyectos son parte del Plan Estratégico Nacional 2015-2050 para asegurar el desarrollo energético y el futuro del país. La planta de gas natural que inauguramos hoy abona el camino para ese futuro de bienestar y prosperidad que estamos construyendo para el pueblo cornece y para todos los panameños. ¡Gracias! ¡Gracias!